Este es Puerto, este soy yo, tú sabes con quién, con el Yalex. Mira a la loca como baila, si la toque en una esquina bien guía. Ninguna de las otras se la morda. No hay que fuera con su cuerpo seducida. ¿Quién sabe con cojón? Ya no tiene nada que baila, si la toque en una esquina bien guía. Ninguna de las otras se la morda. No hay que fuera con su cuerpo seducida. ¿Quién sabe con cojón? Mira a la loca como corre pa' la pista cuando siente el boom del bajo. Si le ponen la que quiere, ya le mete pa' hasta abajo. Y se menea como culebrita, toda esa cinturita. Yo estoy loco por pegarme pa' tocarle la cocina. Y poco a poco, sin perderle el foco. Vamos a hacerlo como los primates a los locos. Pírate de espalda, levanta la espalda. Voy a demostrarte que hoy lo bueno no se tarda. Mira a la loca como baila, si la toque en una esquina bien guía. Ninguna de las otras se la morda. No hay que fuera con su cuerpo seducida. ¿Quién sabe con cojón? Ya no tiene nada de baila. Si la toque en una esquina bien guía. Ninguna de las otras se la morda. No hay que fuera con su cuerpo seducida. ¿Quién sabe con cojón? Ya no tiene nada de tonta. Ella no tiene nada de tonta. Por eso es que nadie se la monta. Ni loquillao de Gotty, ni de John Travolta. Ella solita tranquilita hace su torta. Y en la cartera la receta y la corta. A ella le dicen la loca. Pero nadie se la toca. A ella le gusta vacilar. Pero nadie la besa en la boca. A ella le dicen la loca. Pero nadie se la toca. A ella le gusta vacilar porque está libertad. Pero nadie la besa en la boca. Si la toque en una esquina bien guía. Ninguna de las otras se la monta. No hay que fuera con su cuento seducida. ¿Quién sabe con cojón? Ya no tiene nada de baila. Si la toque en una esquina bien guía. Ninguna de las otras se la monta. No hay que fuera con su cuento seducida. ¿Quién sabe con cojón? Ya no tiene nada de tonta. ¿Quién sabe con cojón? No hay que fuera con cojón. No hay que fuera con cojón. No hay que fuera con cojón. Este, este, este soy yo. Oye, ¿tú sabe a fuego? De lo original de nuevo. Ja, ja. Fácil. Relax. 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 Gracias.